Vaya las matrices X y Y que verifican el sistema 2X más Y igual a 1, 4, 2, 0 Y X menos Y igual a 1 menos 1, 1, 0 Esto es un sistema de ecuaciones normal y corriente de toda la vida Despejo la X de aquí Me da igual que sean matrices X sería 1 menos 1, 1, 0, más Y Y lo sustituyo aquí Me quedaría 2 por X que es 2 por 1 menos 1, 1, 0 más Y 2 por X más Y igual a 1, 4, 2, 0 ¿Vale? Y ahora multiplico aquí ¿Cómo? ¿No sería 2 por X? No Es 2 por X y aquí es esto más Y más Y de aquí Y ahora esto sería 2 por esto se multiplica del tirón 2 menos 2 2, 0 más 2Y más Y igual a igual a 1, 4, 2, 0 2 menos 2, 0 0 menos 0, 0 Y paso el 3 dividiendo queda menos 1 tercio 2, 0, 0 sería la Y y la X esto más Y 1 menos 1 tercio 2 tercios menos 1 más 2 1 Y ya está A ver vamos a darle un repasito ya que es fácil con la palabra muchas gracias